Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene. Llamo a todos, a todos los nicaragüenses, a seguir en esta lucha. Sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo. Hay una cosa que quiero dejar muy claro y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz. Nos mueve la esperanza. Llamo a todos los nicaragüenses. Llamo a todos los nicaragüenses. Gracias por ver el video.